en procedimiento por eso y por eso de que hiciste de ponerle una masa licuada es así es así es vos lo viste así así lo viste solo que iba un poco colada pero como el colador lo estaba ocupando ah porque tal vez ah como un chilate un vomito no pero si iba yo les enseño por eso te vamos a dar un 9 9, 9 procedimiento primera vez en mi vida que me sentía tan segura porque crees que no iba ni viendo ni videos ni nada ok en descuadre descuadre pensé yo que ibas a ser nuestra víctima en este día mía también no lo logré porque yo llegaba y no caíste pero como dice el diablo la manera como hiciste para no caer fue ignorándonos por bastante rato porque no es eso y cuando la estaba esperando ni se asomaban la cosa llegaba o pasaba por ahí permiso, permiso, permiso y pasaba y se hablaba Alejandra que es eso ah es una salsa ajá era como palabras cerradas eran no era la Alejandra que nosotros conocemos ajá así como la Nayeli y la mona que agarraron la onda en los videos ajá todos haciendo lo que estaban haciendo pero interactuando interactuaban con la cámara la ves y también pues si pero vos buscabas interactuar no nosotros la buscábamos a ella nosotros la buscábamos y ella no en su momento era digamos que llegábamos nosotros en el momento de ella ya interactuaban en cambio cuando llegamos donde ustedes eran como silenciosos calladas y calladas y todo eso y bien cortante cortante eran palabras cerradas si no salsa esas son palabras cerradas no pruebe para ver ajá el ser para no seguir conversación porque no quería regarla yo quería llevar un 10 es que lo que pasa es que eran como les decía va eran respuestas cerradas porque si vos te decían a vos estás bien si estoy bien cerrada pero si ves sí fíjate estoy bien porque estoy haciendo tal cosa vaya entonces 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 espera la cola que tiene este bichito mira de todo el tiempo que lo estuve esperando porque hasta la mona le decía pues estos nunca van a venir y con los bichitos me ponía a platicar ahí le daba tortillas ah no ya no pero si con ellos me ponía a platicar entonces en descuadre no le puedo dar el 9 porque no la descuadramos pero me dijo vas a ser mi mi qué víctima mi víctima víctimaria no le puedo dar al 10 tampoco porque no interactuó con nosotros no interactuó era muy estaba siendo seria nos invadió nos invadió así que es que una cosa es ser seria y otra cosa es si otra cosa es evadirnos no una cosa es ser agarrar la onda y otra cosa es ser seria no seguía la corriente porque mejor me voy y hasta a veces nos dejó solos ajá hasta yo intenté hablarle ignorando cuando estabas allá y nosotros te hablábamos nos dejabas ignorado y te venías a otras personas que se quedaban allí también que iban a hacer otra cosa porque quedaban ahí hablando y así le vamos a bajar poquito por eso que hizo así que le vamos a dar 8 9.5 por la ignorada 9.5 merecía el 10 si tan siquiera lo hubiera dicho guapo no 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 cuando les estoy contestando oiga pues mirame mirame tan siquiera lo hubiera dicho guapo guapo lo hubiera dicho eso así 9 9 9 entonces ok eso era de escuadra ahora vamos con la presentación presentación uy con eso con eso que hiciste con el pobre queso de poner la palabra viva México en rojo encima del rojo y el verde del chile que prácticamente ahí formaste los colores los colores de la bandera de México y esta es una ronda de comida mexicana aparte de eso la sopita pues ahí va con su respectivo aguacatillo tortilla quesito crema y queso el pollo así que esta es de las presentaciones que también me parecen más creativas si la creatividad te ayudó en este punto por esa razón en la decoración te vamos o te voy a dar yo un 10 don Johnny y esto es un delfín o qué cosa es un pato donald eso no es mentira iba aquí pero me cayó tal vez lo único que le faltó un poquito un poquito más pero no sé si fue porque ya se aguado es como más tortillas pero llevaba bastante mexicano lo he hecho está dicho así un poquito más de tortillas pero si quiero las traigo es que siento que aquí si lo pones aquí se va a tapar lo demás es cierto abajo y arriba y abajo están pero y esto ya lo había anotado usted el sombrerito va ahora vamos con el sabor vamos a ver qué tal está metale queso revuélvalo bien don Johnny que eso si es de revolverlo eso si es de revolverlo bien con la crema y todo si eso si así es la sopa ahí como creo que agarró más crema fíjese porque es de revolverlo bien 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 ah no yo la están haciendo ahí los niños cochan la cola lo que están haciendo los niños ahí cuáles niñas porque esa va a ser de ustedes este niño es experto en sopa tortilla pruébelo el agua el agua el agua el agua el creme y el potasio todo 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 el día ya lo estaba esperando ya lo había probado antes ni lo marca ni lo marca más que calo está buena del 1 al 10 está bien está bien está bien está bien si la verdad que tal se ve rica se ve rica se ve rica espesa como ahí es mexicana y ahí en la mexicana se miraba así bien espesita si pero se ve rica si ya se lo hubiera hecho de salvadoreña pues si vaya a cambiar la cosa pero como era mexicana entonces se miraba así y es así ok vaya entonces la siento como que un poquito crudita todavía como que como que no sé se consumió mucho el agua y por eso ya no te dio punto para que la siguieras hirviendo agua en la juguera sino que era como la sopa de juguito pues la sopita o sea lo que le echaste de agua cuando lo licuaste y todo eso de luna al día aparte de eso de que quizás la masa que le echaste cruda es lo que se siente todavía crudita todavía por el sabor pero si lo hubiera hecho como dijo la gladiva como dijo con la tortilla frita frita ah tostada ya cocinada la licuada y la hecha pero era tortilla de las que acababan de estar ajá ah porque era masa que era así para que agarrara una la consistencia más espesa ajá vaya entonces si un nueve como dijo el popi un nueve está buena pero tampoco está así la m es la chita ajá que bruto ok ok está bonito está bonito ok ahora vamos con por último con la jenny permiso permiso vamos con la jenny estoy harta de gente con eso jenny jenny vos preparaste tres así que decime que sabores son es que? tres sabores de burrito todos iguales este creo que es pollo crees? crees si este es pollo pollo aquí me equivoqué ya red y cerdo red y cerdo vaya procedimiento para la jenny procedimiento jenny procedimiento para la jenny le vamos a dar un 8 primero porque la carne desde que la estábamos viendo la plancha como quedó de quemada no lo que pasa es que como yo fui a dejar la carne y todo agua acá pero yo después la iba a raspar y a limpiar y no la iba a dejar o sea que no fue la carne que se quemó sino que la plancha se quemó porque ya había sacado la carne y dejaste encendida la plancha entonces su error fue dejar encendida la plancha todavía vaya entonces el procedimiento aparte de eso la forma como envolvía los burritos no era como lo correcto los burritos están muy flojos muy así la tortilla todavía no estaba como que muy cocinada muy cocida cuando la sacaba entonces cuando estaba tratando de enrollarla hasta se le quebraba la tortilla entonces en procedimiento 9 el tomate que también nos fueron a chismear allá que lo fuiste a lavar en el agua de la seca en lugar de la bala ahí no esa es pura mentira fui a traer agua en un guacal para estarme lavando las manos de con agua de la presa pero no he lavado tomate a mi me dieron que cuando te fuiste a currucar ahí a lavar así los tomates este es chambroso el chocoyo ah es que no andaba los lentes puestos a mi don pay me dijo vaya entonces Jenny eh ya no todo hermano vaya entonces ya no todo ni modo el 8 no creo que el 7 pero ya no todo el 8 no la mano también hace tiene borrador vaya entonces 8 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 ah bueno este descuadre la Jenny no la pudimos descuadrar la fuimos molesta ay mire le dije de todo camarada le dijimos le dijimos negra que la plancha había quedado así porque había devanado en la plancha que la casa la tenía así que nunca que la casa la tenía con olor a tufo a miado a tunco a miado de rata o sea el perro ese que tienen con cara de rata normal mami con el perrito ajá le dijimos que la Nayeli había hablado mal de ella y nunca y no le descuadra la misma Melisa estaba en contra de ella para ver si se descuadraba y ni siquiera la propia hija la pudo descuadrar si ha cambiado vieja la Melisa fue probar la carne no los frijoles los frijoles los frijoles era normal ah ya que me acuerdo los frijoles también Jenny no eran así si vamos a tener que borrar más 7 gracias Melisa los frijoles en burritos mexicanos o x-mex si se puede decir como por ejemplo chipotle chipotle los frijoles no van licuados ni van untados en la tortilla los frijoles van salcuchados y van así enteros pues los frijoles los frijoles